En el modelado de un proceso de negocios, frecuentemente necesitamos representar situaciones relacionadas con el tiempo, como esperas, demoras, vencimientos o fechas límites para las actividades de dicho proceso. La forma de modelar estas situaciones es utilizar eventos del tipo timer, y dependiendo del tipo de situación que queremos representar, es el patrón que utilizaremos para modelarla. Veamos distintos casos con un ejemplo. Continuando con el modelado de procesos de la agencia de viajes, la misma nos solicitó que querían representar la venta de un vuelo charter como promoción de cierta atracción turística. El proceso completo debe tener una duración máxima de tres meses, y al alcanzarse ese tiempo, el proceso debe terminar definitivamente. La venta del charter comienza con la publicación de la promoción en distintos medios de prensa, redes sociales y páginas web. El objetivo es poder vender la totalidad de los cupos disponibles en el vuelo, de forma de maximizar la ganancia. Una semana después que se lanza la promoción, se comienza con la venta de pasajes. Cuando se logra vender la totalidad de los cupos, se habilita el vuelo, lo que implica que el vuelo efectivamente se llevará a cabo y se elimina la promoción en los distintos medios donde fue publicada. Durante la actividad de la venta de los cupos del vuelo, a medida que va pasando el tiempo, se toman ciertas acciones. Por ejemplo, si faltan 30 días para terminar el proceso de venta y todavía no se vendieron todas las plazas del vuelo, se dispara un aviso que inicia un subproceso de aumento en la publicidad de la promoción en los distintos canales de venta. Cuando faltan 10 días para terminar el proceso y aún quedan lugares en el vuelo, se dispara un evento que no interrumpe la tarea de venta, pero inicia una actividad de rebaja de los precios en las publicaciones de forma de captar más pasajeros, ya que el objetivo es vender la máxima cantidad posible de plazas. Al faltar 3 días para cumplirse los 3 meses de la promoción, se interrumpe la tarea de venta y se evalúa si se vendió más del 95% de los lugares disponibles. Si se logró este porcentaje, se cierra la venta del vuelo y se habilita el mismo, eliminándose las promociones y finalizando el proceso. Si no se llegó al 95% de las ventas, se solicita la autorización de la gerencia de la agencia de viajes para ver si la misma autoriza que el vuelo salga igual o si el vuelo charter se cancela por no cumplirse con el objetivo de venderse la mayoría de los cupos disponibles. En caso de que se autorice el vuelo, se habilita el mismo, se elimina la promoción y finaliza el proceso. En caso de que la gerencia no autorice el vuelo, directamente se finaliza la promoción del mismo y el proceso termina. Vamos a ver ahora cómo modelamos cada una de estas situaciones relacionadas con el tiempo. Para comenzar, ejecutamos el GeneXus Business Process Modeler y creamos un objeto Business Process diagram de nombre Charter Flight Sail. Vamos a concentrarnos en modelar primero el flujo más habitual, es decir, el que sucede si todo transcurre sin inconvenientes. En nuestro caso, es publicar la promoción del vuelo charter, vender la totalidad de los pasajes, habilitar el vuelo, retirar la publicación de la promoción y terminar el proceso. Para comenzar, desde la barra de herramientas arrastramos un Non-Start Event y una tarea interactiva, que la unimos desde el Non-Start Event. A esta tarea la llamamos Advertise Charter Flight Promotion. Según indicado por la agencia de viajes, una vez que se publicó la promoción, debemos esperar una semana para comenzar con la venta de los pasajes del vuelo. Para poder implementar una pausa, utilizamos un evento del tipo Timer. Así que arrastramos un Intermediate Timer Event y lo unimos desde la tarea Advertise Charter Flight Promotion. Y agregamos la descripción One Week Delay. En las propiedades del Intermediate Timer Event, seleccionamos Time Unit en el valor Days y en la propiedad Lapse Expression Rule, escribimos el valor 7. Ahora arrastramos otra tarea del tipo User, le ponemos de nombre Sell Charter Flight Tickets y la unimos desde el evento Time. El Timer utilizado de esta manera hará que una vez terminada la tarea de publicar la promoción del Charter, el flujo se detenga por una semana antes que se inicie la tarea de venta de pasajes del vuelo. Una vez que se finaliza la venta de todos los pasajes, se debe habilitar el vuelo, así que arrastramos otra tarea interactiva, la llamamos End Sales and Enable Flight y la conectamos desde la tarea de venta de pasajes. Luego de que el vuelo Charter ya tiene todos los pasajes vendidos y está habilitado para que se concrete del vuelo debemos eliminar la promoción que habíamos publicado y terminar el proceso. Para esto arrastramos una tarea del tipo Script a la que llamamos End Promotion y por último arrastramos un Non-End Event para terminar el proceso. Esto que hemos modelado supone que se vende siempre el 100% de los cupos del Charter en el tiempo óptimo, pero nos falta agregar varios controles y requerimientos que nos pidió la agencia. Para empezar debemos asegurar que todo el proceso no tenga más de tres meses de duración. Para eso arrastramos un Intermediate Timer Event y le asignamos la descripción 3 Months Deadline. En las propiedades del Timer asignamos que la unidad de tiempo sean Days y en la propiedad Lapse Expression Rule ponemos el valor 90, o sea que el deadline serán 90 días, equivalente a los tres meses solicitados. Para asegurarnos que el proceso termine definitivamente en este plazo, es decir, que se den por terminados todos los flujos del proceso, arrastramos desde la toolbar un Terminate End Event y lo conectamos desde el Timer Event. Ahora pasemos a modelar los distintos avisos o fechas tope que nos plantea el proceso de venta de un vuelo Charter. La primera acción ocurre cuando faltan 30 días para cumplirse el plazo máximo de duración del proceso de venta. Al faltar 30 días, se debe comenzar con una mayor propaganda y esfuerzo de ventas. Para modelar esto, arrastramos desde la barra de herramientas un evento intermedio del tipo Timer y lo soltamos encima de la tarea Cell Charter Flight Tickets. Le ponemos la descripción Minus 30 Days. Luego insertamos un subproceso embebido, al que llamamos Big Sale. Lo conectamos desde el Timer, insertamos un Known End Event y lo conectamos desde el subproceso. En las propiedades del Timer que pusimos sobre la tarea, seteamos Timer Usage en Warning, ya que la idea es que al comenzar la ejecución del subproceso se emita un aviso. Observemos que al elegir el valor Warning, la propiedad InterruptsActivity desaparece, ya que no tiene sentido cuando solamente queremos dar un aviso. Una particularidad que tenemos que tener en claro es que el tiempo que definamos en el Timer Event se empieza a contar desde el momento en que arranca la ejecución de la tarea donde está el evento insertado. Como nosotros queremos que su proceso de aumentar la propaganda comience cuando falten 30 días para que finalicen los 90 días totales del proceso, tenemos que hacer algunas cuentas. Sabemos que al comenzar el proceso, se empiezan a contabilizar los 90 días. Suponiendo que la tarea Advertise Charter Flight Promotion no consume tiempo, sabemos que el proceso Cell Charter Flight Tickets comienza 7 días después, o sea, faltando 83 días para el deadline del proceso. Por lo tanto, el subproceso BigSale debería comenzar a los 83 menos 30 igual 53 días de comenzada la tarea Cell Charter Flight Tickets. En la propiedad TimeUnit ponemos Days y en LapseExpressionRule asignamos el valor 53. Esto que hemos modelado nos asegura que el timer emitirá un Warning faltando 30 días para finalizar el proceso. Este aviso lo veremos en la ejecución de la tarea en la bandeja de entrada del cliente de Workflow. Ahora, queremos modelar que cuando falten 10 días para finalizar el proceso de venta del Charter, se bajen los precios, de forma a asegurar la venta de todos los pasajes. Para esto, arrastramos un Intermediate Timer Event, nuevamente lo colocamos sobre la tarea Cell Charter Flight Tickets y le asignamos la descripción Minus 10 Days. A continuación, insertamos una tarea interactiva y le asignamos el nombre 50% Off para representar el proceso de rebaja del precio del Charter a la mitad del precio inicial. Conectamos la salida de esta tarea al None End Event del subproceso. Vamos a las propiedades del evento Timer y ponemos la propiedad InterruptsActivity en el valor False. En la propiedad TimerUsage elegimos el valor None ya que la idea es que se arranque el proceso de rebaja de precios sin emitir un aviso y sin interrumpir la tarea de venta de tickets. Este evento debe producirse faltando 10 días para terminar el proceso, o sea, 20 días después que el warning que modelamos anteriormente. Así que en Timer Unit elegimos Days y en Lapse Expression Rule ponemos 73. Con esto, al faltar 10 días para terminar el proceso, automáticamente se disparará la tarea del descuento mientras continúa la tarea de venta de pasajes. Ahora tomaremos la última acción antes de alcanzarse el tiempo límite de la venta del Charter, que es que 3 días antes de finalizar el proceso, si ya se vendió el 95% de pasajes o más, se dará la venta por cerrada y automáticamente se habilitará el vuelo Charter. Este control queremos que sea un deadline que interrumpa la tarea de venta. Si no se llega al porcentaje deseado, dejaremos la decisión en manos del gerente. Para este último control, arrastramos otro evento Timer sobre la tarea Cell Charter Flight Tickets y le ponemos de nombre Minus 3 Days. En la propiedad Timer Usage dejamos el valor por defecto deadline y en la propiedad Interrupts Activity dejamos el valor por defecto true. En Termin Units elegimos Days y debemos hacer que esto se dispare 7 días después que el último deadline, o sea que en Lapse Expression Rule asignamos el valor 80. Como comprobación, estos 80 días más los 7 que esperamos para comenzar la venta totalizan 87 días, o sea que este deadline se disparará 3 días antes de los 90 en los que termina el proceso global. Con respecto al porcentaje de ventas alcanzado, suponemos que hay un dato relevante que almacena dicha información y que el mismo es actualizado constantemente desde la tarea de venta de pasajes. Para verificar si se alcanzó el 95% de las ventas, insertamos un Exclusive Gateway y le ponemos la descripción More Than 95% Sold que unimos desde el timer Event Minus 3 Days. Hacia la derecha lo conectamos con la tarea End Sales and Enable Flight y etiquetamos el flujo con Yes. Ahora insertamos una User Task de nombre Manager's Authorization que la unimos desde el Exclusive Gateway y le ponemos la propiedad Condition Type en el valor Default. A esta unión la etiquetamos con No porque será el camino por defecto. Esta tarea representa la acción del gerente de autorizar que se habilite el Charter o no. Para consultar la decisión tomada insertamos otro Exclusive Gateway que conectamos desde la tarea Manager's Authorization. Hacia la derecha del Gateway conectamos con la tarea End Sales and Enable Flight y a este flujo lo etiquetamos con Yes para representar la autorización del gerente para liberar el vuelo. A continuación se ejecutará la tarea que finaliza la venta y dejará el vuelo habilitado. Por último se termina la promo y se finaliza el proceso. Hacia abajo unimos el Gateway conectando con la tarea End Promotion. Etiquetamos este flujo con No y lo asignamos como camino Default. De esta manera si el gerente no autoriza que se habilite el vuelo solamente se finalizará la promoción y el proceso de venta del vuelo Charter terminará. En este proceso tuvimos la oportunidad de ver cómo modelar pausas, controlar la duración máxima de un proceso, dar avisos y manejar plazos límite interrumpiendo o no la tarea que se deseaba monitorear. Esto resume la mayoría de los casos de uso de eventos del tipo timer para modelar patrones de tiempo. Les recomendamos ver otros casos de modelado y de patrones de tiempo en el video Bifurcación y unión de caminos, generación de avisos periódicos y manejo de señales al que puede acceder con el link que se muestra en pantalla. Y también en el video Modificación de datos relevante, evento timer y calendarios en el siguiente link.